Los empresarios de Baleares instamos al gobierno de Boris Johnson a que Baleares no sea excluida de la cuarentena impuesta a sus ciudadanos británicos, ya que los datos que registramos en Baleares por cada 100.000 habitantes son la mitad de los que registra el propio Reino Unido. Toda la cadena de valor turística, que incluye no solo alojamiento, sino también restauración, comercio, sanidad privada, está cumpliendo todos los protocolos sanitarios y esto es la causa directa de que tengamos un destino seguro. Queremos que Boris Johnson excluya a todas las islas, Mallorca, Menorca y visa formentera de la cuarentena impuesta a sus ciudadanos, ya que Baleares es un destino seguro.